Ramón, del Estado del Pueblo, gracias a todos nuestros amigos de la Saraguaya, a la Chihuahua, que ya está presente como siempre, apoyando al movimiento sonidero, al Chihuahua, a todos los entero y a todos sus seguidores. Como siempre, en el movimiento sonidero. Vamos a continuar, tenemos más música, tenemos más sabor, esto apenas se está iniciando, porque esto va a terminar hasta las 6 de la mañana. Sí, señor, hasta bajar y rejuntar el último corrugio. Sí, porque toda la gente nos dice, ¿sabía, señor? Hasta las 6, 7 de la mañana, que ya nos acabamos de contar nuestras cosas. Así es, que jóvenes, vamos a seguirlo ya, vamos a seguir informando. Sabemos que la gente, el ladrillo, la gente de San Peter, pues les gusta bailar. Música bachata, música cumbia, por eso nos vamos, ahora todos a bachatar. Vamos a bailar, 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 ahora en esta actualidad no importa, aunque bailen con su buen padre, sabemos que lo quieren mucho. Vamos a bailar. Y si no preguntan, vamos a hacer mix. ¡Ale! Para mi hermosa Xochitl. Por manejando por la noche de ti, tantas cosas que no te llegué a decir. Y la luna desde lejos me acompaña, y me trae tantos recuerdos que perdí. ¡Sí, señor! Cada día está brotando tu canción. ¡Sí, señor! ¡Señor, la barranera! Hacemos tantas veces tu miedo. ¡Sí! Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana. ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! Por acontas de tu amor. ¡Vamos, señor! Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo de la luz. ¡Señor, la barranera! El camino va pasando y yo voy encenderando como un cruce de amor. ¡Dice! Te busco como un lodo. ¡Dime! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Reventas en mí. ¿Cómo dicen? ¿Dónde estás? Xochitl ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En ti. Gracias, Bata y Chobula. Quiero saber si tu día te quedará. Y tu día volviendo. Báñate en la pecho, María. Y soledad. 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 Gracias al ingeniero de iluminación. Porque yo con el salentón lí. Desarround. Usted sabiendo el pachón. Onde el sabor responde mi llamar. Lo famoso cual diría. Que voto a mí. Eso nos acercó. Y el ingeniero de Guzmén. Y de ello bien extraño que eres tú toda mi vida, que en mi ambas ve frightened discourse. Que dan cerca hoy termine esta historia tan bonita, esta historia de los dos. Que ese tipo que pretende Encuensar de tus caricias No va a ser mejor que yo Hoy no lo ves Y en amor Así nos dice Dime ¿Dónde sabes? ¿Dónde estás? Esta noche son pibes En mi ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo sigo pensando en ti ¿Cómo dice? Quiero saber si estoy en el equipo ¿Dónde estás? ¿De dónde estarás? ¿Dónde tienes que encuentras? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Desde San Pedro de Nicolabas ¿Qué puedo? Te mandamos el saludo ¿Dónde estás? ¿Quién hay un bonito chodo de San Pedro? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás presentes? ¿Esta música con quién? Dime ¿Dónde estás? 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 Felicitas Dios en su primer aniversario Ese tipo que valen de secuestrarme en tus caricias No va a ser mejor que yo ¿Cómo se llama? Hombre, la garra en el amor Dime, donde serás, donde serás Aquí en San Pígel ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿A qué en San Pígel? Si no me quedara un poquito de amor por mí La carretera se hace largo Yo siento que puedo morir ¡Ale! Ay, chiquita ¿Dónde estás? Sí, señor Dime ¿Dónde estarás, dónde estarás? La pieza pides en mi voz sonido Dime ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Si no me quedas frente Así se baila Quiero saber si yo ya me siento Dime ¿Dónde estarás, dónde estarás, dónde estarás Y como invitados especiales La carretera de San José Grícolas Yo siento que puedo morir ¡Ale! ¡Ale! ¡Qué demás, si compañeros, hay que ya va a estar mantitulado La carretera!